Bueno, este día vamos a trabajar la lección 2.1 que se titula Aplicación del sistema de ecuaciones en geometría. Dice el problema, encuentra las dimensiones de un portón sabiendo que el perímetro es 16 y la base mide 2 metros más que la altura. Fíjense que en este tipo de ejercicios tenemos que fijarlo en algo. Es una figura geométrica. Es un rectángulo y el rectángulo me dice algo bien sencillo. Que este lado es igual que este lado. Y que este lado es igual que este lado. Entonces 2 veces A más 2 veces B es igual al perímetro. Desde aquí ya puedo empezar a sacar una pequeña conclusión. Porque este se replica aquí y este también se replica aquí. Entonces A más B y luego A más B es como que yo tenga 2 veces la base más 2 veces la altura. Eso va a ser igual al perímetro. Pero el ejercicio ya me dice que encuentra las dimensiones de un portón sabiendo que el perímetro es 16. Ok. Si a la base le damos un valor de X o Y y a la altura le asignamos el otro. Ya desde ahí podemos nosotros estar empezando a trabajar con esta ecuación. Vamos a decir entonces que esta va a ser X y la altura va a ser X. Ok. Ok. Entonces una vez que sabemos eso cambiamos esto, estas palabritas, estos valores por lo que realmente vamos a trabajar. Dos veces la base más dos veces la altura. Eso es igual al perímetro. Pero eso no es otra cosa más que dos veces la base. Más dos veces la altura. Eso es igual a 16. Porque ya me están dando el perímetro. Una vez hecho ese análisis, ahora vamos a hacer el otro análisis. Dice que la base mide dos metros más que la altura. Ok. ¿Cómo transformamos eso en una ecuación que nos ayude a desarrollar eso? Podemos decir entonces que la base va a ser igual a Y más dos. Ok. La base dice que mide dos metros más que la altura. Si esta es la altura, eso mide dos metros más. Ahora de aquí podemos despejar lo siguiente. Que tenemos que la altura va a ser igual a la base menos dos, que serían los dos, que serían los dos metros. Y ya lo tenemos tal cual necesitamos. Ahora ya tenemos dos ecuaciones en las cuales despejar. Ok. ¿Cuáles serán estas dos ecuaciones? Porque también podríamos haber dicho después despejando, X menos Y es igual a dos. Sí, también es válido. Porque tenemos que aquí, lo pasamos al otro lado y el dos. Cualquiera de estas nos podría haber servido. Pero vamos a tomar esta que viene tal cual la va a estar ocupando el libro de Max. Entonces decimos que tenemos esta ecuación ya. Y es igual a dos X menos dos. Y vamos a sustituir entonces porque ya tenemos dos ecuaciones. Exactamente como se mira a cambio. Dos X más dos Y es igual a dieciséis y Y es igual a X menos dos. ¿Qué hacemos entonces? Sustituimos. Decimos que dos X más dos y en vez de Y escribimos X menos dos. Eso es igual a dieciséis. De aquí hacia allá. Dos X más dos X menos cuatro. Eso es igual a dieciséis. Dos más dos serían cuatro X. Y el cuatro está sumando, pasa al otro lado. Está restando, perdón, pasa al otro lado a sumar. Dieciséis más cuatro. Ahora seguimos y decimos cuatro X es igual a veinte. Despejamos. Este cuatro está multiplicando, pasa a dividir. Y podemos sacar mitad diez, mitad dos, mitad cinco, mitad uno. Eso es igual a cinco. Podemos decir entonces que X vale cinco. Ya tenemos una respuesta que anotaré por aquí. Y X es igual a cinco, perdón. Ya tenemos este dato. Ahora, ¿Qué hacemos? Sustituimos en esta ecuación. Y decimos que Y va a ser igual a X menos dos. Pero como ya sabemos quién es X, Y es igual a cinco menos dos. Y es igual a tres. Entonces ya tenemos las dos incógnitas que cumplen con la ecuación que nos están demandando. Esa sería la forma en la que trabajaríamos esas incógnitas. Ahora recuerden también que todo es en base a metros, ¿Verdad? La base es cinco metros y la altura es tres metros. Estos dos ejercicios son para ustedes. Y ahora vamos a trabajar con este otro ejercicio. La siguiente lección es aplicación de sistemas de ecuaciones en ciencias naturales. Vamos a volvernos a la parte donde iniciamos. En el año pasado, donde estuvimos relacionando que velocidad era igual a distancia sobre el tiempo. Ahora, si cambiamos esto por esto, también podemos decir que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Esto nos va a ayudar muchísimo a comprender estos ejercicios. Ahora bien, empezamos a leer el ejercicio para poder desarrollarlo. Dice que Antonio para ir a la escuela recorre 12 kilómetros de distancia. O sea, todo lo que él recorre desde este punto a este punto son 12 kilómetros, como está estipulado aquí. Y dice que viaja en bicicleta a una velocidad de 20 kilómetros hasta un punto en el mercado. Hasta aquí, él viaja en bicicleta. Agarra su bicicleta y empieza a viajar, a viajar, a viajar. Y viene hasta aquí a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que trae. Y luego dice que de aquí, del mercado, hacia la escuela, él corre a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Por total, el recorrido tarda una hora. Esos son puntos importantes. Ahora dice, elabora una tabla que represente la relación entre la distancia y los tiempos. Y escribe un sistema de ecuaciones. Bueno, fíjense lo que necesitamos. Tenemos tres cositas ahí. Tenemos distancia, que tenemos velocidad y también tenemos tiempo. Tenemos lo que nos están pidiendo es exactamente cuál es la distancia que hay entre un casa y el mercado. Y el mercado a la escuela. Entonces, tenemos que tener marcados esos puntos. No conozco esta distancia. Tampoco conozco esta distancia. Lo que puedo decir es marcarla con una X y a esta con una Y. ¿Ok? Ahora, ¿Cuántos kilómetros hay hasta aquí? No lo sé. Ni de aquí para acá. Entonces, podemos hacer un cuadro que diga distancia, velocidad y tiempo. Desde la casa hasta el mercado, tenemos X kilómetros, porque no los conozco. Aquí está. X kilómetros. Y del mercado hacia la escuela hay X kilómetros. En total, sí yo sé que hay 12. ¿Cuántos son? Por todos y cada uno, ya lo sé. Son 12. Sin embargo, no sé cuánto hay hasta el mercado, pero ni tampoco sé cuánto hay hasta la escuela. ¿Cuántos son? También sé que él, como viene en bicicleta, viene a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Esto es lo que tenemos que saber. 20. Y en la otra, 4. La velocidad total no la conozco, por lo tanto, no la marcamos. Luego digo el tiempo que sabemos que va a ser distancia sobre velocidad. Entonces, el tiempo que él hace va a ser X sobre 20 horas. Hora, porque el tiempo está inscrito en segundos, en minutos, en horas, y eso es lo más común. Ahora, desde el mercado hasta la escuela, él hace un tiempo de Y sobre 4 horas. Por todo, él hace una hora. Eso es importante saberlo. Ahora, ¿qué va a pasar con este ejercicio? Tenemos las dos ecuaciones, podemos decir. Miren, la primera la sacamos de esta primera línea, donde decimos que X más Y es igual a 12. Y en la otra decimos que X sobre 20 más Y sobre 4 es igual a 1. Ahora bien, ¿qué hacemos para poder avanzar de la mejor manera en esta ecuación? Porque aquí tenemos un número normal y aquí tenemos fracciones. Hay que recordar lo que hicimos cuando teníamos fracciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo más común en este tipo de ejercicio es que nosotros desarrollemos algo que se le conoce como el MCM. Y vamos a hacer el MCM de 20, de 4. Ahora, para 20, los múltiplos son 20, 40, 60, etc. Para 4 son 4, 8, 12, 16, 20. Bueno, ya encontré común y definitivamente será el menor. Entonces, el MCM para este ejercicio es 20. Entonces, por ese número voy a multiplicar esta segunda ecuación. No sale de la manga de la camisa ese número mágico. Recuerden eso. Que por ahí salió ese 20. Entonces, ahora sí, esta ecuación la multiplicamos por 20. Si ya vemos a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. A esta ecuación 2 la vamos a multiplicar por 20. 20 por X sobre 20, eso queda X. Más 20 por X, 20Y, perdón. Sobre 4, eso queda 5Y. Eso es igual a 20. Ahora, a este llamaremos ecuación 2. Ahora bien, ya tenemos dos ecuaciones para trabajar. X más Y es igual a 12. Y la otra es X más 5Y es igual a 20. Ahora, ¿cómo procedemos? Ahorita mismo lo decidimos. A la pregunta ahora entonces es para decir cómo vamos a proceder. Método de reducción o método de sustitución. Bueno, ya nos fijamos que aquí tenemos una variable que tiene el mismo, la misma, el mismo con la misma constante. Por lo tanto, sale más fácil multiplicar este por menos. Y podemos decir X más Y es igual a 12, menos X, menos 5Y. Eso es igual a menos 20. Esto se elimina, nos queda menos 4Y. Y es igual a menos 8. Entonces, Y es igual a menos 8 sobre menos 4. Eso es entonces Y igual a 2. Ok. Esa sería la primera parte de este ejercicio. Ahora, si ya tenemos esto, sustituimos. Ok. Sustituimos en la primera ecuación donde es X más Y es igual a 12. Tenemos que X más 2 es igual a 12. X es igual a 12, menos 2. X es igual a 10. Ya tenemos entonces las dos distancias. La X que simplifica o ejemplifica, mejor dicho, la distancia que hay de C al mercado. Entonces, la distancia de C al mercado son 10 kilómetros. O sea, de la casa al mercado. Y la distancia que hay desde el mercado a la escuela son 2 kilómetros. Ahí ya logramos desarrollar los ejercicios tal cual nos están pidiendo. Ahora bien, estos ejercicios son de ustedes. Son similares a los que acabamos de desarrollar. Y ahora, pues necesito que se pongan a desarrollarlos para ir avanzando con esta parte de aplicación de ecuaciones o resolución del sistema de ecuaciones aplicados en la vida real. Bien. Ahora continuamos con una del sistema de ecuaciones, pero aplicados aritméticos. Fíjense bien cómo vamos a desarrollar este ejercicio. Dice aplicación de un sistema de ecuaciones en aritmética parte 1. Ana compró su vestido, dice, con un descuento del 15%. Y su hermana Beatriz compró otro vestido de 25 dólares más caro que el de Ana. Pero consiguió un descuento del 20%. Y al final solamente pagó 8 dólares más que Ana. ¿Cuál era el precio de cada vestido sin el descuento? Entonces nos piden otra vez desarrollar una tabla en relación a los precios y escribe el sistema de ecuaciones en las condiciones del problema y resuélvelo. Leámoslo de nuevo. Cada quien compró un vestido. Primero que nada, el vestido tenía un precio original, tenía un descuento. Entonces tengo que saber a cómo me quedó ese vestido o en cuánto me quedó ese vestido. Ya el precio con descuento. ¿Quiénes compraron vestido? Tanto Ana como Beatriz. Ya tengo más o menos las ideas de cómo empezar a hacer mi cuadro. Mira, precio original, el descuento que me otorgaron y el precio con el descuento. ¿Quiénes las compraron? Ana y Beatriz. Ahora hago una comparación de precios. Me dice que primero que nada el vestido de Ana le voy a llamar X. Es su precio original porque no lo sé. Y al vestido de Beatriz le voy a llamar Y porque tampoco lo sé. Lo que sí sé es una relación que ella me da aquí. Que su hermana Beatriz compró otro vestido, 25 dólares más caro que el de Ana. Ah, quiere decir que este vestido es igual a este precio, pero con 25 dólares más caro. Esa es una relación que ya tengo. Ahora veamos con los descuentos. El descuento que le hicieron a Ana es del 15 por ciento. Más el descuento que le hicieron a Beatriz es del 20 por ciento. Y eso equivale a un 0.15. Y esto equivale a un 0.2, si lo veamos así. Ahora, el precio con descuento sería de quitarle a 1 menos 0.5. O sea que realmente Ana pagó por su vestido el 0.85 del vestido, o sea, el 85 por ciento. Y Beatriz pagó el 0.8 por su vestido, o sea, el 80 por ciento. Si sacamos la ecuación de esta tenemos que 0.8 va a ser igual a 0.85X más 8 dólares. Porque ya después de esta situación, lo que ella terminó pagando ya no fueron 25 más, sino que solamente 8 dólares. Ok, entonces ya tenemos la comparación de precios que también ya nos está diciendo. Ya con el descuento, Beatriz solo pagó 8 dólares más que lo que pagó la hermana. Y la hermana pagó por el vestido 0.85. Y más 8 dólares que son los que le salieron extras ahí. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones. Esta sería 1 y esta sería la ecuación 2. Si le escribimos aquí, Y es igual a X más 25 y la otra podemos decir que 0.8Y es igual a 0.85X más 8. Ahora bien, caemos en un sistema de ecuaciones donde tenemos decimales. Y este ustedes saben que lo resolvíamos de una manera bien particular. Veíamos del punto cuántos se corría. En este caso se corre 2. El factor de multiplicación entonces ahora será 100, porque correcto, 0. Y si multiplicamos eso por 100, esto nos queda entonces 80Y es igual a 85X más 800. Esa sería la ecuación. Ahora bien, si yo quiero empezar a trabajar valores, Y ya me dice arriba aquí en el nexón. Miren. Y es igual a 25 menos X. Y aquí tengo mi primera ecuación. Esa es la misma que he representado aquí. Entonces, en vez de Y, ¿a quién voy a escribir? Ah, X más 25. Entonces digo, 80 factor de X más 25 sustituyendo, porque esto es Y, ¿verdad? Es igual a 85 más 800. 80X más 2000, porque 80 por X, 80X, y este número da 2000, es igual a 85X más 800. Paso a un solo lado, paso a un solo lado, las X para ser sumadas o restadas, y paso a otro lado, las Y, los números, los valores incógnitos, o sea, los valores solos. Y hacemos este para este lado, queda 80 menos 85Y, eso es igual a 800 menos 2000. Eso nos deja un total de menos 5X, eso es igual a 800, le quito 2000, a menos, me queda menos 1200, si no estoy muy equivocado. Ahora bien, como los dos son negativos, automáticamente eso me hace una respuesta positiva, ¿ok? Entonces hago la diferencia, 1200 entre 5, me dice que el vestido X costó, como los dos son negativos, pasan a positivo. 240, y ese es el valor que voy a sustituir en la otra ecuación. Ok, como ya tenemos el valor de X, ahora sustituimos en esta ecuación, que sería Y igual a X más 25. Entonces Y igual a 240 más 25, eso es igual a 265. Y ya tenemos los dos valores que andamos buscando, los precios de los vestidos originales antes del descuento. Ahora bien, podemos hacer entonces otro cuadrito, donde digamos el precio original, el descuento otorgado, que como en este caso es el 15%, y en este es el 20%, y los precios que nos quedaban. Bueno, si al 240 le hacemos el 15%, pues el descuento es de 36, y la diferencia de 240 menos 36 es 204. Hacemos el mismo proceso para lo que pagó Beatriz. Al final entonces ellas pagaron 204 y 212 por sus vestidos. Estos igual quedan para ustedes y necesito que los desarrollen. Y para ir terminando este día, vamos a desarrollar la lección 2.4, Aplicación del Sistema de Ecuación Aritmética Parte 2. Ahora analicemos el ejercicio, dice, en el zoológico tienen avestruces y cebras a razón de 7 a 8. Si entre todas cuentan 92 patas, ¿Cuántas avestruces son y cuántas cebras hay? Hay que tener en claro alguna situación, que YX es igual a 7 a 8. Esto es lo que le conocíamos el año pasado como razón. Entonces, para hacerlo un tipo de ecuación, hacemos extremos por medios. Entonces decimos que 8Y es igual a 7X. Esto es muy importante en lo que tenemos que hacer, porque aquí me están dando una razón. ¿Verdad? La razón es que un animal contra el otro animal es igual de 7 a 8. Entonces, esto es lo que mandaba el año pasado la parte de las razones. Ahora bien, la otra ecuación la sacamos con las 92 patas, porque sabemos que las cebras, si las contamos, tienen 1, 2, 3, 4 patas y las avestruces 2. Entonces decimos que 4X para las cebras más 2Y por las avestruces, eso es igual a 92. Y esas son ya las ecuaciones que tenemos para poder desarrollar este ejercicio. Bien, en otras palabras, tenemos que 8Y igual a 7X y las 4 patas de la cebra más las 2 patas de cada avestruz, por todas tenemos 92. Entonces ya tenemos una forma de empezar a trabajar este ejercicio. Si despejamos, entonces podemos hacer varias cosas. Podemos decir entonces acá, que despejamos solo Y, que Y es igual a 7 octavos de X. Y esto es lo que yo voy a empezar a sustituir, ok, en la otra ecuación. Ok, entonces ahora este Y igual a 7 octavos de X lo vamos a sustituir en la ecuación 2. Escribimos la ecuación 2, 4X más 2, y ahora el valor 7 octavos de X es igual a 92. Ahora bien, bajamos el 4X porque no tiene nadie con quien hacer ninguna operación. Escribimos 2 por 7, 14 sobre 8, entonces eso es 14 octavos, pero mitad es 7 y mitad es 4. Entonces de aquí salen los 7 cuartos de X, eso es igual a 92. Ahora bien, tenemos una fracción y este número me está estorbando por aquí. ¿Cómo me deshago de ese número? Pues fácil, multiplicamos toda esta ecuación por 4. 4 por 4 es 16X, este 4 se elimina con este 4, entonces me queda más 7X, ese es igual a 92. También lo multiplicamos por 4 y eso nos hace un total de 368. Entonces ahora nos queda esta ecuación y decimos que la suma de 16 más 7 es 23X es igual a 368. X es igual a 16 y este hacemos esto, ¿verdad? X es igual a 368 sobre 23. Hacemos la simplificación, nos queda que es igual a 16. Este valor es que yo voy a sustituir en esta ecuación que saqué. Entonces decimos que ya es igual a 7 octavos de X, está viendo que este es X y lo cambiamos por 16. Ahora venimos y podemos hacerlo de dos formas, simplificamos mitad 8, mitad 4, mitad 4, mitad 2, mitad 1, mitad 2. Entonces esto es como que tengamos 7 por 2 y al final pues ya es igual a 14. Ok, que me queda entonces que hay 14 avestruces y 16 cebras. Ahora bien, con esto vamos terminando estos ejercicios y prácticamente estamos llegando casi al final de esta unidad. Este práctica lo aprendido es de ustedes, este otro también y ya estamos listos para terminar esta clase y esta unidad. Se cuidan, feliz día, bendiciones.